Son dos mujeres jóvenes llenas de talento, que en el escenario son unas auténticas show women y en su casa unas magníficas cocineras, ¿no es verdad? Bueno, una cosa normal, discreta. Es cierto, eso va mal enharinado, Elena. Elena, por favor, pon un poquito más de atención, de verdad, que luego yo tendré que ser tu pinche y te vas a enfadar. Pero déjame, si sabéis que lo mío es la repostería, déjame de besos. La repostería, pero pondrás un poquito de atención también en esto. Hombre, pues tengo atención, pero no es lo mío. No os peleéis, no os peleéis, porque lo que estamos haciendo es un besugo al ajo arriero, que lo hace Soledad, ¿verdad? ¿Tu estilo? Bueno, al estilo de mi casa. Mi madre me lo ha enseñado así, que por lo visto ya ella lo había aprendido de su abuela. Y bueno, es que por lo visto hay ajos, miles de ajos arrieros por ahí por el mundo, ¿no? Claro, distintos como las personas humanas. Hay variedad de personas humanas y de ajos arrieros. ¿Y de besugos? Claro, los besugos también son distintos porque tienen sus genes, os vayáis a creer. Por ejemplo, este besugo ha heredado de su abuela el ser muy alegre. O el ser guapo. Por favor, de verdad, dejar el besugo en paz, que me está dando una pena, no me lo voy a poder ni comer. ¿Cómo se lo tienes que freír de todas formas? Claro, ¿qué más te da? Vamos a ver, ahora, una vez fritas las tajadas de besugo, ¿qué es lo que hacemos exactamente? Bueno, pues ya tenemos el ajito ahí, lo que tenemos que hacer... Es colar el aceite de la otra, ¿sabes? Anda, ¿tú por qué no te callas? Eso es cosa mía. Mira, hoy me parece que acabo de decidir que no lo vamos a colar. ¿Ah, no? Porque se puede hacer así coladito también y dejar un poco solo, ¿no? Claro, eso es lo mejor. Pero también si se te pones fina, de pronto, pues lo que puedes hacer también es echarlo en una sartén el aceite totalmente limpio, ¿sabes? Ah, bueno, pues entonces abandonamos la idea de esta sartén. Ay, qué fina se aguenta, mujer. Y ponemos en esta sartén aceite nuevo, ¿qué te parece, Soledad? Vale, pues muy bien. Este es el aceite, ¿no? Este es el aceite, sí, qué burrón. Sí, qué lista. Bueno. La cantidad que ella quiera, ¿no? Claro, eso ya va... Yo creo que así ya vale, ¿no? Muy bien. Como tú dirás, ¿es tu plato? Lo ponemos aquí. Eso es tu plato. Y ponemos para hacer el ajito. Bueno, ahora ponemos a dorar los ajos, ¿no, Soledad? Claro. Y como este es tu plato, te voy a hacer a ti unas preguntas, ¿eh? No, sí, si no me importa, pregúntale, no me importa. O sea, si quieres que me calles, yo me callo, no me importa callarme. Ay, por Dios, pues no me importa. Es mejor que os pregunte a las dos, entonces, ¿cómo comíais de pequeñas? A ver, ahora voy a contestar yo que para eso es tu plato. Yo era una pesada horrorosa, no me gustaba nada. Mira, por ejemplo, los ajos no me gustaban. Me gustan hacerlos así en grande para luego después que deje saborcito, pero que no se puedan quitar. Y bueno, y la cosa de casquería y eso, me daba un asco los sesos y todo eso, me daba un asco. Qué línea más dengue. Sí, sí, sí. La verdad es que siempre casquerosita siquiera. ¿Y tú? Pues a mí la verdad es que los sesos me encantaban. Lo que pasa es que luego descubrí lo que eran y me dio un asco ya también que no los pude comer. Ahora siempre he comido fenomenal. Me acuerdo yo de pequeña estaba en el colegio de monjas y me hacía que me desmayaba para que las monjas me dieran pan con chocolate. Oye, qué glotona. Esto es un... Que nunca sabe qué hacer para llamar la atención, oye. ¿Tú crees que era para llamar la atención lo del desmayo? Yo creo que sí, hija. Qué va. Oye, ten cuidado que los ajos me parece que están en el punto que tú quieres para poner el pimentón, ¿sí o no? Sí, más o menos. Ponemos un poquitín más de fuego, ¿eh? Vamos a poner un poquito. Hay que tener mucho cuidado además con el pimentón, ¿eh? Sí, porque si te pasas luego a lo mejor... ¿Y a ti te gusta que sea todo el pimentón dulce o pimentón dulce picante? A mí la verdad es que el picante picante no me gusta mucho. Bueno, pues ponlo como tú quieras, ¿no? Pero bueno, sí está rico. Bueno, ya, yo creo que ya están, ¿no? Sí, 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 están ya. Para mi gusto sí, porque luego se hacen un poquillo. Mira, yo creo que así una cucharadita. Enseguida muevo yo la sartén, ¿eh? Sí, sí, un pelín más. ¿Tú te han preparado la tapa, Helenita? Un poquitín más y ahora el vinagre. Eso es más emoción. ¡Mira, qué emoción! ¡Mira, qué emoción! ¡Ah! ¿Lo he hecho bien? Sí, lo has hecho adivinante. Mira cómo salta. ¿Ves el ruido que hace? Que se cueste un poquito, que pierda el vinagrol. ¡Qué bueno! ¿Y ahora? ¿Qué alimenta? Yo creo que ya lo echamos aquí un poquito. Lo hago yo, no te importa. Lo echas así por encima y luego... Pero es que este es un guiso muy sencillo, muy español, ¿eh? Es verdad. Estupendo. Mira, le echamos un poquito de agua para... Ah, para... Ya aprovechamos la cosa. Yo no sé si echamos... Es muy apañada. Ella es muy apañada, hija. Y luego si acaso echamos un poquito más. Ah, bueno, porque necesitas que cueza con algo de líquido. Sí, claro. Porque si no se queda... Seco, ¿verdad? Un poco seco, hija. ¿Y cuánto tiempo tienes que tenerlo aquí al fuego? Echa un pelín más. Pues mira, unos 10 minutos. Yo más de cuarto de hora no le dejaría, porque luego se queda a lo mejor un poco seco. Claro, se hace demasiado el besugo. No, por qué? No, porque mira, se puede comer de inmediato, está muy rico. Pero si lo dejas reposar y, por ejemplo, te lo haces por la mañana y te lo comes por la noche o así, pues está mucho más rico. Al día siguiente también. Sí, bueno, pues esperamos que se le va a hacer. Claro. No habrá más remedio que esperar, hija. Mira, que bien huele. Sí, bueno, pues esperamos que se le va a hacer.